Poemas y otras ternuras 13 de mayo 2010 Jueves, estufca Sobre la estrecha cabecera de mi cama La misma que está alejada de mis pensamientos Hay varias postalinas sacras y enriquecedoras Y también un vaso lleno de agua Y Justín, al lado la fotografía de mis niños Cuando eran tan lindos que yo les vivía Qué rápido parece que pasa el tiempo Pero sólo son eso Pareceres inconscientes Pues todo ha tenido, tiene y tendrá La medida y el rigor que tú como yo Que tú como ser libre Lo planees, lo disfrutes Lo defiendas y lo críes Sobre el cristal anochecido Se refleja mi estampa y mi rostro Nada de demasiada alegría Tampoco apenas penas profundas Hoy, a través de la noche Todavía celebran de fiestas en Portugal La visita de Santo Padre Ahora más que nunca siento una fuerza Que me alimenta, me regenera y me conmueve Cuánto tiempo me ha costado tenerlo tan claro Y penar por saberlo Hoy, madre del mundo Me uno a ti en la cercanía Pues bebo de ti eternamente agradecido Ojalá esto se transmita a mis hijos Y hermanos que son también los tuyos Aunque son Aunque nos pongan trabas Y nos impidan hablar Ya tenemos experiencia Sobre todo en aguantar Ya lo dijo tu hijo Jesús Siempre sufriréis por hacer lo que yo os digo Ahí radica la esencia De amar a Dios Sobre todas las cosas Como a uno mismo Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete al canal! Gracias.